Me concentro, es mi momento No voy a permitir que ganen, lo siento No voy a ser el perdedor de su cuento No voy a ser uno más de los míos muertos Vamos a verlo pa' ver si es cierto Que nadas en el mar abierto O caminas en el desierto Cada vez estoy más despierto Saco la garra y siempre lucho como pantera Te dejamos en los huesos como calavera Todos los días a prueba, yo nunca le echo la hueva Defiendo lo que me queda, vencerme no creo que pueda Varios me juzgan de maléfico Solo porque soy de México No saben que mi pueblo es mágico Varios quieren lo mío porque es épico Me buscan hasta con mapa, algunos llegan y tratan Solo mi furia de satán voy a abordar esta etapa Porque aquí nada es de grapa, puedes llamar a tu papa Que de esta tarde te saca tu corazón en esta La maldad quiere atrapar mi alma Pero no se quedaran con nada No podrán, no podrán, nunca pensarán a mi raza No podrán, no podrán, nunca pensarán Así como llegan se van de regreso Ya nada nos para, andamos bien recio No tengo precio, ya no seas necio Por eso no puedes cargar con espeso Un equipo ninguno es común en esta tierra Cuando todos escuchan mi boom, voy a hacer que siempre la espera No saben lo que les espera, ya despertaron a la fiera Ya está buscando su calavera, ten cuidado con la bandera La maldad quiere atrapar mi alma Pero no se quedarán con nada No podrán, no podrán, nunca me vencerán Ongo, no te quedan, no puede darme No vol 87 No no te quayas De acuerdo con más En el forecasts Ráj사를, en el sorteo El siguiente La administración Más La la Gracias La ¡Felan La El La 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 Doc La La Gracias.